Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal. Comencemos ya. Les saluda Gladys presentándoles una compra de la farmacia de Walgreens. Como ya les había mencionado en mi video anterior, estaba planeando ir a realizar una compra en Walgreens, ya que tenía en la aplicación un cupón que me decía que me iban a descontar 12 dólares cuando yo gastara 40 dólares. Comienzo por presentarles este especial muy sencillo, lo que es los cepillos de dientes, el Twin Pack. Ellos están por 4.99 y en la compra de uno vamos a estar recibiendo un Registered Reward de 3 dólares. Yo les comento, acá tengo mi recibito, como me estuvo quedando la transacción. Bueno, este es el precio, 4.99. Tenemos cupón este fin de semana en el Smart Shop de 1 dólar, quedando por 3.99 más el tax. Yo estuve usando lo que era una tarjetita que tenía de la tienda, un Store Credit, pagando los 4.29, pero recibí el Reward de 3 dólares haciendo el paquete de 2 cepillos por 1.29, incluyendo el tax. Así que se me hace un excelente precio para este producto. Quien desea adquirirlo esta semana, es un muy excelente especial. El siguiente especial a compartir es la compra de los 40. Les muestro, estos son los productos que yo estuve agregando en mi especial. Es 6 paquetes de los platitos del Dixie, de 20 unidades cada uno de ellos, y estuve agregando 6 productos del Pantene. Ese nos dice que en la compra de 20 vamos a recibir 5.000 en puntos, y los tenemos esta semana a 3 por 12 dólares. También estuve incluyendo el especial de las pastas Cres, que en la compra de 3 vamos a recibir un Register Reward de 7 dólares, y ellos están a 2.99 cada uno. También estuve incluyendo un cepillito, otro cepillito de diente, un paquetito más. Les recomiendo, porque a veces no se encuentran marcados en la tienda, este si lo gustan enfocar, el Help's Remove Stains. Este es uno de los que está aplicando, del Twin Pack, para el especial. Y les muestro mi recibo, cómo me quedó. También les comento, que yo estuve usando un cupón que tenía, que recibiría 5.000 en puntos, cuando yo gastara 20. Así que yo lo estuve dando como primer cupón. Estos son los platitos. 3.99, uno gratis. 3.99, uno gratis. 3.99, uno gratis. Y acá vienen los Pantene. Acá va lo que son los Pantene. Aquí está el cepillo, 4.99. Las pastas Cres, 2.99, uno. Y acá están dos. Este es el cupón de los, cuando gastan 20, iba a recibir 5.000 en puntos. Y estos son los cupones que se me estuvieron aplicando a la compra. A ver si los podemos enfocar bien. El de 12 dólares en la compra de 40, acá está especificado. Uno de 5 para los Pantene, 2 dólares de las Cres. Estos son los, ¿qué son acá? 5. O los cuponcitos para los platos. Y acá está el otro de Pantene, 2 más para las pastas, 1 para el cepillo. Y estos son 2 registered reward que yo estuve entregando de 7 dólares, de una de las pastitas Cres que había hecho ya el domingo. Y este fue mi total a pagar, 3.93 más el tax, 6 dólares con 21. Yo tenía que pagar este monto en efectivo o con tarjeta para poder recibir los puntos. Si no, no iba a recibir los puntos. Y les muestro mi recibo. La verdad no sé qué pasó, que solamente estuve recibiendo 5.000 en puntos, que podría ser los 5.000 del cupón en la compra de 20. Y yo le dije al manager de la tienda y él, gracias a Dios, estuvo acreditando los otros 5.000 de lo que es el producto Pantene. Gasta 20 y recibe 5.000 en puntos. Entonces, él estuvo acreditándolos a mi cuenta. Así que serían 10.000 en puntos más 10 dólares en los reward, el de 7 y el de 3 dólares, serían 20 dólares los que recibí por el especial haciendo esta compra completamente gratis. Si yo descuento los 14 de los 2 reward que estuve entregando, 14 dólares acá, más 6 que estuve cubriendo, serían 20 con 21. Pero yo recibí 20 dólares por esta transacción. Así que, poniendo a cuenta lo que son los taxes, estuve pagando 21 centavos por todos estos productos. 6 paquetes de platos, 6 pantenes, las pastas y los cepillos. Así que, eso es una excelente y bendecida oferta. Muy agradecida con Dios por este especial tan bueno. Otro especial que estuve realizando, ya que tenía cuponcitos y ellos estaban muy chéveres en la tienda. No tenían ningún inconveniente para hacer la transacción. Otro especial de las 3. Acá están 2, 5.98 en las 2, 2.99. Los cuponcitos que se aplicaron. Y acá me quedó a pagar 3,51 usando 3 dólares en punto, pagando solo 51 centavos de tax. Pero yo recibí los 7 dólares del Register Reward que acá lo estoy colectando y guardando para quizá la próxima semana. Y realizar otro especial haciendo estas 3 pastitas completamente gratis y con 3 dólares y 49 centavos de ganancia. Así que, otra excelente y bendecida oferta. Ahora, el último especial, el detergente de all de 31 lavadas. Lo tenemos este fin de semana por 2,88 y recibimos cupón de un dólar en el Retalminate. Así que, yo estuve eligiendo 5 de ellos por 14,40. Estos son los cupones que se estuvieron aplicando. 5 cuponcitos de un dólar. Y me quedó a pagar 9,40 más los tax, 10 dólares con 26, de los cuales yo estuve usando 10 dólares en puntos, pagando solamente 26 centavos y usando lo que era un store credit que tenía de la farmacia de Walgreens. Así que, se me hace un excelente precio ya que el precio regular de este detergente es de 6,79 y con la bendición de los puntos recibidos en otras transacciones, estuve adquiriendo y no pagando de mi bolsillo por los detergentes. Esta es la compra que quería mostrarles hoy día para quienes no hayan realizado sus ofertas hasta esta fecha. Tenga una idea de los productos que todavía están disponibles en los especiales de esta semana. Gracias a todos por estar conmigo, sus comentarios, sus likes. Agradezco todo el apoyo que están brindando hacia mí y el canal. Les invito a las personas que no se han suscrito, que activen, bueno, que se suscriban y activen la campanita para que les notifique cuando tenemos un nuevo video. Gracias a todos por su apoyo. Feliz día y bendiciones.